Buenos días viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tenerife Ando por el Mundo. Hoy traigo un vídeo diferente, un vídeo especial y es que voy a hablar de mi pérdida de peso, en la que he perdido 20 kilos, nada más y nada menos. Contar que no es un vídeo muy habitual, normalmente nuestro canal, nuestra temática va de viajes, de blog de viajes, de guías, de consejos, pero me apetecía hacer este vídeo ya que me he esforzado y he perdido estos 20 kilos, pues quiero contárselos, transmitirles y darle algunos consejos de lo que yo he hecho. Lo primero es que yo contar que yo siempre he sido un chico gordito desde pequeño, siempre en mi cuerpo pues hay gente que no engorda, yo en mi caso por poco que coma, por mucho que coma, siempre he tenido facilidad para engordar. También influye en que yo en mi trabajo no camino prácticamente, yo trabajo en una oficina, en una administración, trabajo sentado, entonces medio día me lo pego prácticamente sin caminar, sin hacer ejercicio, sin hacer movimiento, sin quemar calorías. Eso también influye bastante. Pero contar que yo antes, yo hago una vida un poquito más sedentaria, siempre he sido algo, me ha gustado el deporte, siempre jugaba a fútbol, jugaba a pádel, hacía cualquier tipo de actividad, pero con el paso de los años y con la subida de peso, pues siempre iba menos. ¿Por qué? Porque me sentía peor. Iba a jugar a fútbol, pues aguantaba pocos minutos, iba a caminar, me costaba las rampas, empezaba a costarme la respiración, cualquier ejercicio iba a jugar al pádel y a veces hasta ni me apetecía por sentirme mal conmigo mismo, con mi cuerpo, con los demás, con los que compartía estos deportes. Y al final, pues eso conlleva que cada día vaya empeorando esto. También la ropa, pues al final tú tienes ropa, te la pruebas, te va quedando cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Yo pasé de llevar, cuando estaba bastante más delgado, llevaba una M larga, por decirlo así, y ahora llegaba una XL y a veces hasta la XL ni me servía. Voy a dejar aquí unas fotos para que vean un poco el cambio y algún pequeño trozo de algún vídeo de aquí del blog para que vean la diferencia. En la imagen en la que estoy con sobrepeso, estaba en Japón, pesaba 96 kilos y medio. En el viaje de Japón, 2018. En la foto en la que estoy más delgado, es Cuba y Costa Rica, 2019, un año más tarde y ya pesaba 20 kilos menos. Pero mi pérdida de tiempo se llevó a cabo en menos tiempo. No estuve realmente un año para perder peso. Sí que para llegar a la estabilidad un poco sí fue un año, pero yo perdí peso aproximadamente en unos 6 meses, 7 meses. Fue el mayor tramo de pérdida de peso. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, llegó un día en el que yo dije, basta ya, cada vez voy a peor. Hay que hacer un cambio, sobre todo por mi salud. Mi salud. Llegó un momento en que yo pasaba todas las noches con un ácido increíble e incluso llegaba a la garganta, a quemarme y no podía dormir. Si dormía acostado me daban ganas de vomitar. Entonces, en ese momento dije, esto no puede seguir así, algo estoy haciendo mal, aparte de todo lo que yo sabía. Pero siempre piensas que es un poco menos o que realmente no estás tan gordo. Sabes que estás gordo, pero no piensas que tanto. Entonces, llegó ese momento que la salud me dijo, para, para y tómatelo en serio. Pasé a cambiar mi alimentación. Contar, bueno, voy a adelantar un poco. Cuando mi alimentación estaba perfecta, no he vuelto a tener ácido, no he vuelto a dormir mal. Ha sido un cambio radical. Pero bueno, comentar. ¿Cómo empecé? ¿Cuáles fueron mis comienzos? Lo primero que hay que tener es paciencia. Cosa que yo nunca he tenido y he aprendido a tener aquí. Lo primero es tener mucha paciencia porque los pasos se dan poco a poco. Y cuando des un paso atrás, no vuelvas a dar otro. Da uno hacia adelante. ¿Qué supone esto? Que si un día te pesas y pesas X, y al día siguiente pesas X más 2 y lo has hecho bien, no renuncies. Los cuerpos son diferentes, pueden evolucionar. Así que no renuncies y no des un paso atrás y pierdas lo ganado. ¿Cómo empecé yo? Bueno, cambio de alimentación y ejercicio poco a poco. ¿Cuál fue mi ejercicio? Yo al principio, como comentaba, pesaba 96 kilos, no tenía ningún fondo físico. ¿Y qué empecé a hacer yo? Aquí en Tenerife hay una montaña conocida, que es Montaña Roja, en el Medano. La cual creo que tiene un desnivel, no sé, de 200, 300 metros. La caminata aproximadamente es una media hora. Pues, ¿qué empecé a hacer? Subía todas las tardes tranquilamente a la montaña. En la cual, pues, hacía unos 2 kilómetros y medio caminando, pero en ascenso. Los primeros días me paré, pues, yo no sé cuántas veces, 4 o 5 veces caminando. Al final, la subía sin problemas caminando, incluso había tramos en los que corría y amplié la distancia. Poco a poco, paso a paso, iba cada día, cada tarde, salía, no estaba comiendo y me marcaba con mi reloj de calorías, me marcaba las calorías que iba quemando, la distancia que iba haciendo. Y empecé caminando y subiendo esta distancia. Poquito a poco, los primeros días, me paraba muchas veces y poquito a poco fui evolucionando. Segundo paso, en mi pueblo. Hacía un recorrido de otros 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros caminando en llano. Poco a poco, pues, iba subiendo, daba una vuelta, después daba dos, paso de la semana, tal vez un mes más tarde hice el primer intento de correr. Para el que corra, el ritmo de correr lo hice a 9, que eso es horrible, eso es fatal, y me paré dos o tres veces. Pues, cada vez iba evolucionando, cada vez iba subiendo un poquito el ritmo, cada día me iba marcando un reto, pasaba por un lugar y te llevaba un tiempo, me marcaba un poquito más, hasta que por fin, completé esos 2 kilómetros y medio completos, que para el que corra, para el que tenga un físico increíble o normal, 2 kilómetros y medio no es nada, para una persona obesa es mucho, es muchísimo. Entonces, cada día iba evolucionando. ¿Qué consejo también doy? Hay que hacerte algo todos los días. El día que no te apetezca hacer nada, que van a ser muchos, intenten por lo menos activar el cuerpo. Si están en casa y no quieren hacer nada, pues más vale hacer 2 kilómetros caminando en el pueblo, que en el pueblo, la ciudad, un recorrido llano, que no hacer nada. Entonces, como consejo, por favor, si te lo tomas en serio y no haces deporte, haz una actividad pequeña cada día. Cada día, pues un día camino 2 kilómetros, un día estoy a tope, pues camino 5, que puedo subir una pequeña montaña, que me puedo echar a correr, que me puedo apuntar al gimnasio, y si no, por lo menos camino algo. Para mí esto del deporte también me ha ayudado mucho el reloj. Tener un reloj de pasos y de calorías ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque te marcas un reto diario de pasos, que mínimo lo recomendable son 10.000 pasos, y tú durante el día ya vas haciendo algunos pasos, pues complétalos durante el día. Si por tu trabajo te permite hacer 4 o 5.000 pasos diarios, pues intenta por la tarde continuar tu actividad, aunque sea paseando, de completar esos pasos. Vale, intentar llegar a unos 10.000 aproximados. Y si no, por lo menos, tómatelo como algo personal, miras el reloj, oye, es que hoy no he hecho sino 500 metros hasta las 3 de la tarde. Esta tarde tengo que hacer algo. Tenemos que activar un poquito el cuerpo de alguna manera, para que inconscientemente el cuerpo se vaya acelerando. Consejo, vas a hacer la compra. No cojas un ascensor, sube por las escaleras. Si vas a subir una escalera y puedes subirla un poquito más rápido que en otro lado, pues súbela un poquito más rápido. No cojas escaleras mecánicas. Si vas a aparcar el coche y lo tienes fácil cerca del trabajo, pues en vez de aparcarlo a 10 metros, apárcalo 3 aparcamientos más. Son boberías, pero que van sumando. Yo era de la opinión que para mí bajar de peso o hacer deporte era hacer deporte. Hacer deporte es lo que es intensidad, HIIT, ejercicio. Y me di cuenta con la paciencia, con la tranquilidad, que cualquier pequeño granito de arena, en este caso hablamos de caminar un poquito, todo activa, todo suma. Por lo tanto, yo recomiendo mucho los relojes estos de calorías y de pasos, porque te vas dando cuenta que cada pasito que vas, yo me lo pongo desde que me levanto a las 6 de la mañana, y no me lo quito hasta que me acuesto. ¿Por qué? Porque yo desde la 6 estoy caminando en casa y todo eso va sumando, que realmente lo está haciendo tu cuerpo, pero lo vas viendo reflejado de alguna manera. Así que ese es otro consejo, tanto el reloj, tanto el tema de escaleras, tanto el tema de activar un poquito a poco el cuerpo para ir ganando, sobre todo resistencia y ganas de hacer ejercicio. También a mí me sirvió mucho tener una aplicación en el móvil de calorías. Hay varias opciones, varias aplicaciones, varias apps que te facilitan esto. Yo no es que pese la comida, en ningún momento la he pesado, pero sí que recomiendo estas aplicaciones, porque te ponen según tu peso y tu altura, y el peso que quieres llegar, las calorías aproximadas que debes consumir al día. Entonces, el método realmente más sencillo no, pero ideal para bajar de peso es el déficit calórico, que ya lo habrán visto en muchos sitios, yo no lo voy a explicar porque tampoco es que sea un experto ni sé mucho de esto, pero se trata de consumir menos calorías de las que tu cuerpo necesita al día. Por lo tanto, en mi caso, pues yo aproximadamente unas 2300 calorías tenía que consumir, yo me iba con mi aplicación, por la mañana, mi desayuno, escaneaba el código de la etiqueta, veía una manzana, metía una manzana, una ensalada, lo que fuera, e iba sumando las calorías diarias, para darme cuenta de que siempre consumía menos de las que mi cuerpo necesitaba. Por poner un ejemplo, si se consumen aproximadamente 500 calorías menos al día, durante una semana, se baja aproximadamente un kilo a la semana. Es algo un poco estipulado, no es exacto, depende de cada cuerpo, pero es algo que más o menos es aproximado. Entonces, si todos los días, durante una semana, consumimos, imagínate que tu cuerpo te pide 2000, consumimos 1500 diarias, puedes llegar aproximadamente a bajar un kilo a la semana. En mi caso, hay otra cosa que me ayudó mucho, que es pesarme diariamente. Hay gente que no le gusta, que lo odia, que no lo ve recomendable porque el cuerpo no está igual todos los días, pero para mí me sirvió muchísimo. ¿Por qué? Porque yo necesito una obligación, una constancia, algo que me, que me, que me, no sé cómo decirlo, pero que me obligue. Y en este caso fue la pesa. Lógicamente, los primeros días los pasas mal porque te asustas, no quieres ver ese peso, pero cada vez que bajas un poco, no sé, por ejemplo, yo un día iba a jugar a fútbol y después me pesaba el día siguiente y estaba súper contento porque había bajado tal vez 500 gramos. Pero sabía que para llegar a esos 500 gramos, el día de jugar a fútbol, pues tenía que hacer una comida saludable y demás para, con el ejercicio, bajarlo. En caso de no haberme pesado, pues, ¿qué haría? Pues cenaría algo, un poquito de pasta o demás y hubiera dicho, ahora juego a fútbol y lo que acabo de comer lo quemo. Pero ese no es el propósito, eso es mantenerte. Lo que quieres es bajar de peso. Entonces, ¿qué hacía? Pues me pesaba diariamente, diariamente para ver mi evolución. Si un día subía 300 gramos, miraba lo que había hecho, ¿qué había hecho mal? E intentaba no hacerlo al día siguiente y tenerlo como constancia hacia los siguientes días. Entonces, también se convierte en un objetivo. En un objetivo el verte diariamente, verte evolucionar y ver que cada día vas perdiendo más peso. Y te lo vas notando en la ropa. Al final, cuando te empiezas a poner ropa que hacía mucho tiempo que no te pones, o otras tallas, empiezas a darte cuenta de que lo estás logrando y de que realmente te va a ilusionar y vas a llegar a un objetivo si tú te lo marcas. Y en cuanto a la alimentación, que es lo que a muchos les interesará, qué comía yo o cómo me preparaba las dietas, etc. Yo no seguía ninguna rutina específica, ninguna dieta específica. Yo lo que hacía era comer lo que quería, lo que me gustaba, pero eliminando ciertos alimentos que lógicamente son perjudiciales y en unas cantidades normales como mostré anteriormente con la aplicación. Lo primero es no comer cuando no tienes hambre. ¿Cuántas veces vamos a un restaurante o a un sitio o te pides una cena y comes lo que ya te llena y sigues comiendo por no dejarlo en el plato? Pues eso se acabó. Comes hasta que quieras comer. Aunque se quede en el plato, tienes que dejarlo en el plato porque si no, todo eso lo vas a acumular. Otro consejo es cenar suave que lógicamente lo habrán escuchado muchas veces pero ayuda muchísimo. La cena tiene que ser la comida más ligera, más suave. También es muy recomendable, en mi caso yo comía muchas veces en la mesa viendo la tele, una mesa pequeña que tengo delante de la tele que suele estar aquí. ¿Qué hice? Pues pasar a comer en la mesa de la cocina. Eso hace que si comes en la tele estás como entretenido y vas comiendo, comiendo y en todas cuentas realmente lo que comes. Pues hay que comer tranquilamente y dedicarle el tiempo a la comida. Otro consejo es no picar nada mientras preparar la comida. La comida es la comida. Si tú vas a contar las calorías de la comida, es de la comida. Si tú la preparación ya empiezas a comer algo, ya realmente son calorías que tienes que sumar. Entonces, por lo tanto, prepara la cena y tranquilamente comes cuando ya estés tranquilamente sentado, pues ya comes lo que has preparado. Lógicamente, lo que muchos saben que es beber muchísima agua, no beber nada de refrescos. Vale, yo no bebía nada de refrescos. A mí me encanta la Coca-Cola. Yo ya me llegaba a beber casi un litro diario. La eliminé completamente y prácticamente no la eché de menos excepto días puntuales que yo lo que hacía era Pues más o menos aproximadamente una vez al mes salía salía a comer fuera. Intentaba comer lo menos posible pero una vez al mes salía a comer fuera. Pues ese día pedía refrescos y si un día en casa necesitaba algo también me compraba una lata para no tener una botella y me la bebía puntualmente. Tal vez me podía beber una Coca-Cola cada dos semanas y siempre cero. Y lógicamente valoras más cuando te la bebes porque te apetece más de tanto tiempo sin beber. Entonces, ¿Qué es lo más recomendable? Pues yo para mí eliminar totalmente las bebidas gaseosas todo lo posible. ¿Qué otros alimentos eliminé? Pues yo eliminé completamente los hidratos arroz, pasta, papas y demás. Los eliminé prácticamente completamente. Puntualmente pues tal vez una vez al mes comía arroz o una vez al mes comía pasta sin nada o con atún. Todo eso lo eliminé. ¿Por qué? Lógicamente sabemos que si los hidratos los puedes llegar a quemar y demás. Yo olvidé todo eso e intenté evitar los hidratos porque si no lo sabes gestionar como muchos no sabemos o no sabremos pues prefiero eliminarlos y no arriesgarme. No comía papas, no comía arroz, no comía pasta. Me eliminé todas estas comidas que siempre si están más gestionadas te pueden ayudar a engordar. Eliminé todo tipo de salsa, todo tipo de fritos y todo tipo de golosinas, bollería, papas fritas, etcétera, etcétera. Todos estos alimentos también los eliminé. Pero a cambio descubrí alimentos riquísimos que no conocía y que con el paso del tiempo me resultan muy apetecibles y que están incluidos en mi dieta diaria aunque no sea de régimen, una dieta normal y que comería incluso si los hubiera conocido cuando más cuanto más sobrepeso tenía. Algunos de estos alimentos que para mí hoy son imprescindibles son el hummus, el guacamole que para mí se ha convertido en algo imprescindible y que ha sido la sustitución de cualquier tipo de salsa. No como mayonesa, no como ketchup, no como ningún otro tipo de salsa. Para mí todos con guacamole. Si un día como una papa pues le pongo guacamole, todo lo que yo coma, pechuga y demás, si quiero salsa para mí la salsa es el guacamole. También como bastante fruta, frutas hay que ver qué tipo de frutas. Bastantes yogures pues los elijo de soja desnatados con pocas calorías. Hay que mirar todas esas cosas. Gelatinas pues como bastantes tortas de arroz. Las tortas de arroz por ejemplo estas que vienen de chocolate en paquetes para mí han sido algo súper recomendable porque me ayudaban a matar el gusanillo del chocolate porque tienen chocolate. Cada tortita de arroz tiene 75 calorías. Pues entonces si te quieres comer un paquetito al día pues ya sustituyes el chocolate. Si bebes café o cortado o café con leche y demás pues elimina la leche condensada y el azúcar lógicamente. Yo no tengo azúcar en casa. Ya lo que uso es stevia, endulcorante natural. Todo eso son poquito a poco pasos que vas dando. La leche, no tomes leche entera, desnatada, semidesnatada, leche de soja, leche vegetal. Al final es lo ideal pero si no llegas vas dando pasos por pasos. No todo el mundo puede llegar y decir leche entera me bajo a leche de soja. No, desnatada, semidesnatada, que me van gustando. Venga, pues leche de almendra, leche de coco, hay un montón de tipos de leche que puedes sustituir por estas leches. También a mí me ha ayudado mucho que las dos personas que vivimos, tanto yo como Raque, pues hicimos la dieta juntos y entonces las compras y todo lo que había en casa era completamente sano. No tener una distracción, no ir a la nevera y ver cosas que te puedes llegar a comer. Si tú no tienes nada de lo que te vaya a engordar es más difícil que engordes. Si tú tienes una ansiedad por la tarde y lo único que tienes es una torta de chocolate o una mandarina o una manzana vas a tirar por eso, no vas a tirar por un paquete de galletas porque no lo tienes en casa. Entonces todo eso que lo edites siempre te va a ayudar. Bueno, estos son un poquito los consejos y cosas que a mí me han valido. No son nada no es ninguna dieta, no es nada estipulado, es algo que yo he ido mejorando que ha hecho que mi alimentación cambie no un tipo de dieta que yo como así ahora que cuando me apetece comer algo fuera me lo como una vez puntual y después estoy una semana no amargado porque me lo haya comido sino sí que pensando oye, este día me pasa un poquito voy a intentar pues venga pues me voy a comer una crema de calabaza me voy a a en vez de comer un pan blanco pues me voy a hacer un pan de semilla no voy a hacer comidas fritas voy a hacerlas al horno entonces sí te puedes comer otro tipo de comida pero cómetelas cuando ya has llegado a tu puesto ideal si yo en el momento de empezar a bajar de peso cada vez un día en semana como hace mucha gente hubiera dicho venga pues los viernes voy a comer fuera o el viernes me lo salto rompes el trabajo de toda la semana tú date cuenta de que al principio si bajas un poquito más porque tienes retención de líquidos pero cuando ya estás un poquito más estabilizado tal vez bajar 500 gramos a la semana es mucho entonces si tú tienes un trabajo de 6 días para bajar 500 gramos después llegas el viernes y te comes una pizza vas a romper ese trabajo entonces los primeros kilos sobre todo intentas no saltarte la dieta tomártelo como algo ambicioso y algo personal que es lo que a mí me ha servido para poder llegar a los 20 kilos que al final conseguí bajar también ahora mismo como comentaba estoy unos 3 kilos aproximadamente por arriba porque también he comenzado el gimnasio ha sido otro tipo de entrenamiento entonces también vas cogiendo un poquito de masa muscular que al final es peso lógicamente pero eso no ha afectado a que yo haya subido en cuanto a grasa con respecto a mi anterior peso y bueno aquí acaba mi vídeo no es de viajes como siempre es algo diferente algo personal algo que querías contarles porque al final como comentaba antes pues me ha llevado mucho esfuerzo y quería que lo vieran y sobre todo porque habrán notado diferencia de los vídeos de por ejemplo lo que comentaba de Japón con respecto a los de Cuba o Costa Rica donde la diferencia de peso se nota muchísimo y quería que vieran cómo lo he hecho cómo me lo he propuesto y cómo he llegado a bajar 20 kilos así que nada hasta el próximo vídeo de Tenerifeando por el Mundo suscríbanse al canal que nos ayudarán a seguir viajando y a seguir con este canal que al final es una ilusión o un sueño que tenemos así que nada hasta el siguiente vídeo de Tenerifeando por el Mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!